¡Ah! 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 Hola mis cuervitos y cuervitas, hoy tenemos como recomendación a leer un libro que me envió mi sobre la gaviotita Peque, titulado Entre Hermanos. Es un libro de época, me metí en el personaje mis cuervis, como ya pueden ver, soy romántica y apasionada. Les cuento un poquito de él, como resumen, porque después no paro de mis narraciones y pues eso no es el tema. Como dice otra gaviotita amiga, ya, para que lo leo, si me lo platicaste todo completito. Vamos a la sinopsis de este bello libro. Maribet, una bella joven galesa de alta sociedad del siglo XIX, se dirige a la fascinante Peque, Escocia, para finalmente conocer a su prometido, el distinguido joven Madison. Su llegada desencadenará una serie de sucesos que la obligarán a elegir entre sus más profundos deseos o que cumplir con su deber. La trama que atrapa al instante. Sumamente recomendado mis cuervitos, lo puedes bajar en forma virtual en Amazon. ¿Qué es eso? Ahora nos vamos a la respiración para poder contactarnos con los seres de luz que nos ayudan a descifrar nuestra triada. Y allá vamos con el cinco de espadas, el as de oros y el tres de copas. En la base de la baraja tenemos a la rueda de la fortuna. A grandes rasgos les digo que nos manda un aviso de que tenemos que ser precavidos con gente envidiosa y mala mil. Pues no son felices cuando tú tienes el éxito y la aceptación de las personas. Ahora nos vamos al cinco de espadas. Cuando se analiza por separado, esta carta se muestra sin reparos con toda su ambigüedad. La carta seduce en ocasiones por la extraordinaria fuerza que transmite, pero también asusta por su capacidad de destrucción. Como en un universo el tarot no hay nada fijo, la influencia del arcano depende en gran medida de las cartas que presenten en la triada. Y más en concreto de las situadas más próximamente a ella. Se plantea el deseo de creación, una voluntad de emancipación que implica necesariamente confrontarte con el mundo entero. Se declara la guerra con todos aquellos que se interpongan en tu camino, pero saldrás avante, cuervito. En envidias son las envidias. Jasper, saldrás adelante. Jasper, saldrás adelante. El as de oro. Bueno, con eso tienes la protección divina, como te dije anteriormente, en la carta del cinco de espadas. Tienes el éxito asegurado con estas personas que te quieren bloquear y hacer la mala vibra. De este punto de vista es el number one, según el lugar que ocupa en la enumeración de la idea de que es una carta muy poderosa, activa, puesto que trae consigo un mensaje de energías positivas, todo lo favorable para tu vida. Entre las figuras se puede apreciar unas ramas de color azul que indican la espiritualidad, rojo, la pasión y el amarillo, riquezas, las cuales dan a relucir una moneda en la mano. Esta moneda no es otra cosa que la revelación de nuestra suerte, es el mayor sentido de la palabra y nuestro bienestar monetario. Se divisa también una puerta hecha de ramas. Esto nos abre el camino hacia la espiritualidad. Tan extraordinario es el significado del as de oro en cada tirada del tarot que tienes que estar muy atento porque se asemeja demasiado al mensaje que nos quiere decir el arcano mayor, el sol. Con respecto a los triunfos y para que puedas entender con mayor facilidad su mensaje, es importante que sepas qué significa su figura y también cada uno de sus colores. En el amor, al fin este increíble arcano mayor te muestra en esta fase de tu vida que si te encuentras soltero vas a tener éxito en el amor, por lo que te mostrará la aparición de tu verdadero amor. Vámonos con el tren de copas. Bueno, pues todo es celebración y cómo no, si tenemos amor, dinero, bicha, felicidad, ¿qué más puedes pedir al universo bendito? Pero te cuento un poco de esta baraja, aunque en este momento ya no es necesario. Esta carta involucra a el amor, la alegría y el compartir para que te desenvuelvas socialmente en pareja, entre tus amistades, compañeros de trabajo y familiares. Es una carta que augura buenas intenciones en el amor, pero también en el dinero. El tren de copas es un buen augurio para las uniones, una de las cartas que augura suerte en cualquier tipo de relación, sea comercial o romántica. Tienes una semana, cuérvito, muy buena, así que aprovecha tu karma. En las consideraciones especiales, si estuvieses, cuérvito, en medio de un caos, surgirá un nuevo comienzo para ti. Me llegaron signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Atento con ellos, ya seas tú o personas que llegarán a tu vida para ayudarte y amarte. Las otras cartas son importantes para definir la rueda de la fortuna que te salió como base de la baraja, que te indican la dirección e influencia en el cambio. Ahora sí, cuérvitos, nos vamos, Angelópolis, el mago, Osho y Ángela, nos tienen tips especiales para esta semana. Yo les doy las gracias por compartir y estar conmigo en mis triadas. Y no olviden ser felices. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.